¿Cómo? ¿Todavía no te suscribiste a Catarsis TV? Por favor querido, si querés ganarte un pasaje a Japón solamente tenés que pinchar en el link de acá y suscribirte, accionar todas las campanitas y compartir el video ¿Qué más querido? ¡Chau chau! Esto es lo que hice yo Catarsis TV, hicimos acá Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV Hoy estamos acá en el primer episodio de ¿Cómo se hace en Japón? Yamato 100 Es acá el lugar donde se hacen los rames y muchas otras cosas más de ceras, vinilo y demás Así que espero que me sigan, que se suscriban, que pongan like, compartan el video Nos vemos dentro ¡Chau chau! Más allá, el día de eniro ¡Las, el día de enolo! Gracias por ver. ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Estos jugantes sonidos 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 y ¡No se van al final sonidos sonidos! Antes no se ve con sela y ahora se ve con vinilo ¡Esta es vinilo! ¡Vinilo! ¡Sí! ¡Vinilo! ¡Vinilo! ¡Esta es vinilo! ¡Vinilo! ¡Vinilo! esta bastante simpatico hacer esto rompió una cosa Bueno, tenemos que enrollar acá los filetitos de rama Hasta ahora lo que voy entendiendo es que esto se hace con vinilo A ver ustedes me siguen, a ver si vamos entendiendo juntos Estos se hacen con vinilo actualmente, pero anteriormente se hacían con cero El agua tiene que estar aproximadamente a 15 grados Carentita, ¿no? Para que el vinilo esté bastante blandito Es bastante interesante, ¿eh? Bueno, lo tenemos que hacer así, todavía no sé bien por qué Pero lo tenemos que enrollar en este set Chirculites Es un lugar bastante incongruido, interesante Nos trata muy, muy bien Nos abriron las puertas, pero es muy amable No como en el vampiro Capet El vampiro Capet nos mataron Bueno, ya estamos llegando al fin Al final de esta enredadera de filetitos Por ahora esto, miren Esto va a quedar más o menos similar a esto ¿No? Muy bonito, y ahora vamos a ver esto Todo esto es vinilo, no es cera Originalmente se hacen con cera Que quedan mucho más perfectos Mucho más detallados Vamos a ir poniendo Este es el Naruto Esta sería la carnecita Este sería el bambú Y ponemos un bambú Ponemos dos bambúes Ponemos tres bambúes Esto es espinata Vamos bien Estas son mordidas Pero parece como cebocita Cebocita china Muy bien Este si es vinilo Esto es vinilo Claro, bueno ahí vamos viendo Acá está la carnecita El bambú La selga La espinaca Y estas son las cebollitas chinas Algo si quedaría nuestro ¿No? Tratamos de hacer lo mejor posible Para que sea igual Este es el Naruto Que es pescadito ¿No? Y los pedintos Que lo rame o se rame o se rame Es fin 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 Esteası Es fin Este es Este es Este es ¡Ese ¿Ese Que es Esta es Y Por vergüenza En Una Si Si Es Es Est Tengo que hacerlo de esta parte lisa y la parte de acá es más arrugadita. Tiene la más textura del bambú. Hacemos así y vamos a hacerlo algo más desordenado. Ahí, excelente. Aquí, aquí, aquí. Esto es más grande. Podemos ir a aplastarle a hacerlo cada vez más grande dentro del agua, pero el agua está calentita y es lo que ablanda el vinilo. En este caso es cera, ¿no? Este es cera. Llevamos así. Ahí. Hacemos nuestro pedazo de carne más grande porque nosotros somos de buen comer. Lo dejamos calentar acá un poquito para que se ablande. ¡Excelente! Soy un excelente alumno. El siguiente material es el agua. Solo es el vinilo. El material es el gelato. El vinilo es el gelato. El vinilo es el gelato. El vinilo es el gelato. El jobo es el gelato. El vinilo es el gelato. El vinilo es el gelato. El vinilo es el gelato. Vamos, poquito a poquito tenemos que poner algo. Ya les ponemos esto por acá. Este por acá. y la espinaca por acá y esto, cada uno tiene sus formitas nosotros podemos hacer la forma que querramos ponemos un poquito para acá y así da la forma de nuestro ramen así va tomando forma excelente los fideitos, nosotros recibimos unas formitas así en media hasta ahora lo que vamos entendiendo es todo se hace porque el agua está caliente acá, tiene que estar a 15 grados más no porque si no te quema en este momento estamos trabajando con cera con vinito, trabajan los, trabajan los, ya saben, ya saben nosotros estamos acá aprendiendo a ver cómo funciona todo esto de cómo hacer estos ramen primero calentamos los fideos que son de cera les dimos forma, los dejamos el agua caliente lo agarramos de a dos en dos y le fuimos dando forma así con el primero como un candadito, digamos lo fuimos acá y ahora ya está armado, digamos luego nos tocó el taque el Naruto que ese es el pescado el taque es bambú acelga es acelga y acá está Niku que es carne y las bolsitas en China que son Negi ¿no? y de todo esto le dimos primero forma en el agua caliente armamos pudimos agrandar bien la carne y darle forma que nosotros queramos a nuestra preferencia y ahora lo vamos a mezclar vamos a ver qué están haciendo porque obviamente hay más gente acá que está haciendo lo mismo que nosotros bueno, nosotros somos los que estamos haciendo videos pero hay que ver que está prendida en el agua la verdad es bastante simpático, me gusta y aparte me meten muy simpáticos no es nada, no es nada después dicen que el agüita se hace con gel esto es gelatina todo como gelatina gelatina es sintética obviamente esto no es cerveza esto son muestras que nos digan esto es más una gelatina sintética más lista tiene más fielitas muy simpático no es tan bonito ¿eh? ¿no es tan bonito? ¿el mío no es tan bonito? ¿el mío no es tan bonito? está bonito me dijeron que no estaba bonito miren parece un palito de bols o un piecito de papapitufo ¿está más lindo ahora? ahora está más lindo ahora está más lindo interesante estaba con una tijera normal común y corriente y como soy zurdo me trajeron una parecida muy pesada muy pesada muy pesada muy pesada también hacen heladito se hacen muchas cosas también muy interesante ahora vamos a hacer una chiquita vamos a hacer unas tomas ahí donde se enfoca ¿cómo se hace con Japón? ¿no? 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 ¿no?